...en química y muchas gracias a ustedes dos. Ustedes fueron en química, ¿eh? En bioquímica. En bioquímica, perfecto. Y también la licenciada Alexandra Acosta Cabán, porque si finalmente no conocían o no fumían, como usted lo quiere decir, pues usted tiene derecho. Vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a hablar con ustedes. Primero, con el doctor Hernández, porque no hemos estado mirando aquí. Doctor, ¿qué usted le diría a alguien que no está convencido de que esto Hernández es malo y que deberíamos evitarlo a todos? ¿Qué usted le diría a alguien que no está convencido? Lo primero es que los mosquitos existieron conectados en el dinosaurio. Existen ahora...